Este jueves, productores de diferentes cultivos en la provincia de Duarte recibieron de manos el Ministerio de Agricultura Fertilizantes con miras a ayudar a la producción agrícola luego de que fueron afectados por los fenómenos climáticos María e Irma. Los detalles los ofrece Andrés Gutiérrez, Coordinador de Agricultura en el Cibao. En el día de hoy lo que estamos tratando de hacer es venir con una ayuda, como le había prometido el presidente Danilo Menino, y el ministro Ángel Eter, para que los productores puedan recuperar esos predios que fueron afectados en el cultivo de arroz, plátano, yuca o diferentes cultivos que hay en la zona. Ya nosotros hemos entregado alrededor de 40.000 quintales en todo lo que es el Cibao. Hoy aquí vamos a entregar unos 6.500 quintales para los productores que fueron afectados acá. En el marco de la entrega de los fertilizantes, los productores agradecieron la donación y a la vez solicitaron al ministro de Agricultura, ingeniero agrónomo Ángel Esteves, arreglar los caminos por donde deben trasladar los productos, ya que en su mayoría están en estado deplorable. Ahora mismo, en estos momentos, allá los caminos están en una situación de que el otro día estaba un muchacho sacando una yuca y un tractor se enchivó y fue a jalar otro tractor y tres tractores se enchivaron de lo grande para que vean la situación. Bueno, el director que tenía experiencia, que en esta semana pasada fue a hacer un recorrido realmente y hasta la guagua se enchivó, que estuvieron hasta el corteazo para allá, en la situación que están. Le damos las gracias al ministerio de Agricultura por la primera partida de abono, que con ello nosotros tuvimos grandes beneficios y buenos rublos. Pero lamentablemente, cuando nosotros íbamos a sacar esos productos, se nos averiaron todos, dígase que se dañaron todos, porque no pudimos sacarlos, por la situación de la carretera. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.